de cómo el concepto de la autenticidad, que para mí es central en lo que Fritz quiso transmitirnos, lleva aparejado una conexión con lo real, con la realidad. No es una cosa distinta, no es un tema subjetivo, no es una pura sensación subjetiva. Está amparado, apoyado, cimentado, precisamente en un contacto, un haber ido adquiriendo una capacidad de mayor contacto con lo real, con lo real interno y con lo real exterior.